Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes desde aquí, desde Girardot en Cundinamarca. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy como todos los martes tenemos un nuevo video en nuestra sección de Blog Acordes. Quédate ahí. En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos A Cristo En momentos así Levanto mi ser Levanto mis manos Cuánto te amo, Dios Cuánto te amo, Dios Cuando te amo, Dios te amo Levanto mis manos En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos Levanto mis manos Cuánto te amo, Dios Cuánto te amo, Dios Cuánto te amo Dios te amo Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos Señor Te exaltamos Familias es todo por hoy Esperemos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, etc Pero nuestro plato especial aquí en YouTube Y la pregunta de la semana es ¿Cuándo fue tu último retiro espiritual? Ya se está haciendo de noche y por hoy los dejo Nos vamos a ver nuevamente el próximo martes No olvides suscribirte a nuestro canal En la parte de abajo le das en el botoncito rojo Suscribirse y activar la campanita de notificación Para que te avisemos cuando haya un nuevo video Les mando un fuerte abrazo desde aquí para todos Desde Girardot en Cundinamarca Bendiciones Chau chau